¿Dónde está mamá Tingo? ¿Dónde está mamá Tingo? ¿Dónde está mamá Tingo? ¿Dónde está mamá Tingo? Tu casa será tu casa Tu patio será tu patio Tu perro será tu perro Pero la calle será la calle Tu Bajo será tu bajo Tu jipeta, tu jipeta Tu greña será tu greña Pero la calle será la calle La calle será la calle Pero la calle será la calle La calle será la calle Tu hijo será tu hija Tu marido, su marido La puta será quien quiera Pero la calle será la calle Tu noche será mi manto Tu mañana mi esperanza La luna será la luna Pero la calle será la calle La calle será la calle Pero la calle será la calle La calle será la calle Tu hijo será tu hija Tu marido es tu marido La puta será quien quiera Pero la calle será la calle Tu noche será mi mano Tu mañana es mi esperanza La luna será la luna Pero la calle será la calle La calle será la calle Pero la calle será la calle 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 La calle será, la calle La calle será, la calle